Música Buenas, güey. Esa es una de esas cosas que odiamos los corredores. ¿Sabéis qué es lo que odia más un corredor? Que se te olvide el reloj y no puedas grabar la sesión. Hostia, iba a grabar aquí porque digo, va, luego, porque si no, luego me sale un tiempo, me sale un tiempo muy malo. Si me pongo el grabo con el, digamos, con el GPS en marcha, aunque haga autopause, pero luego al final, como yo siempre contabilizo un poco, para tener una referencia, pues el total, pues luego, ¿saben yo? O sea, 15 minutos más o 20 minutos más de sesión, ¿no? Pero hoy, como no, se me ha olvidado ahora, estaba pensando, digo, bueno, ahora, luego pongo el reloj. Y digo, ¿qué reloj? Si no lo llevas, no lo he echado. Y como vengo ya con todo montado en el coche, ya he hecho todas las cosas. Y si ahí se te olvida, ya la has liado, porque no sales desde casa. Así que, pues nada, hoy el vídeo que iba a grabar desde un sitio quieto, precisamente para que luego la sesión saliera correcta, no saliera con una parada de un vídeo, pues hoy, nada, va a dar lo mismo. Andar que no, va a dar lo mismo. Así que, estar grabando andando que... Porque no hay sesión, no hay grabación. Así que, venga, estamos a viernes, día 17 por ahí, ¿vale? De enero. Y bueno, en principio nos tocaban hacer, pues, 25, 900 y pico. Pero como tengo tiempo, precisamente por eso estoy grabando, tengo tiempo que mi mujer me ha dado, me ha dado vidilla, como se dice, me ha dicho, oye, que nos vamos, con mi hija, nos vamos nosotros a comer luego al, no sé, al McDonald's, me parece que ha dicho. Nos vamos luego nosotros allí, y bueno, ya cuenta que, dice, tú, ya llegarás. Cuando llegues, ya te apañas. Ya te apañas, mejor dejar algo de comida hecha, ¿eh? Puede ser, pero que, porque hoy tenía fiesta ella, ¿eh? Y todo ha variado porque ella tenía fiesta. Si ella no tenía fiesta, pues, esto es diferente, va todo el día cronometrado. Bueno, venga, vídeo... Sí, vale de arrancada y vale... No, de arrancada no. Bueno, vale, corto aquí. Esta es la arrancada de la sesión de hoy, ¿vale? De Diario de Trail. Cortaré aquí la grabación, y ahora arranco una nueva, que no paro ni la cámara, ¿vale? Para explicar el tema de... Bueno, un par de vídeos vamos a hacer, ¿vale? Ahora se explicaré. Lo que llevo el material para hoy. Que, bueno, es lo de siempre. Pero un poco más exagerado. Ahora os lo digo. ¡Venga, cogemos la pista! Brugué Bell, pone, bueno, y no sé qué más. Venga, vamos a parar. También el Brugué Bell, del Brugué, también de Vigas, el Tena, San Cristóbal 11. Carretera de Vigas, Santa Eularia, 9. Bueno, yo no sé realmente a dónde voy. Lo que es de indicación. Yo voy al Castillo. Al Castillo de Montbuyay, ¿dónde voy? Venga, material que llevo para hoy. A ver si no vengan coches. Mira. Cuatro orejones. Dos. Cuatro orejones. Este es el material. Y una casula sacola por ahí. Una casula de cafeína. En principio hoy no habría que tomar casula si es una sesión más tranquila. No es de apretar, pero bueno. Ahí se ha caído. Bueno, pues cuatro orejones de los grandes, de melocotón, que son el doble de uno de albaricoque. Vale, y luego llevamos... Ahora me hace autopause el casarro. Como no lo llevo... Y ahí va a sacar las llaves del coche. No, las llaves del coche no. Tiene que sacar... Tiene que sacar el soft flash. Está aquí. Soft flash Salomon. Ahí lo llevamos un poco más a tope hoy. Mirad. Si la medida... ¿Ves? 300, 350, 400. ¿Ves? Va en 350. Más o menos. 350, ¿eh? Deis un soft flash de 500, pues 350, más o menos. En principio llega a justillo, pero bueno, me parece que lo he metido al arrancar. No me acuerdo si le he dado antes en el coche un poco. 400. ¿Pero no he tirado así un poquito...? Estamos en invierno, ¿eh? Ojo. 9... Ahora habrá subido un poquito. Había 9 grados. Ahora subió un poquito, ¿vale? 10, 11... 10 grados. Algo así, porque el aire es frío. ¿Vale? Pues eso. Y es... Una vez que te lo tienes muy por la mano, tan solo tienes que ir, eso, dándole un buchito. Lo justo llenar. No llenas ni la boca, ¿eh? Ni la boca prácticamente. Ni siquiera llenas todo, porque es que no te daría. Hola, guapos. Nunca me decís nada. Y hoy sí. Venga, venga. Está muy bien, hijo. Habéis defendido muy bien, cariños. Venga, hasta luego. Defendido su territorio. Ellos han cumplido. Pobres, buenos. Son buenecillos. Venga, muy bien. Hasta luego. Está la puerta abierta. No sé, cuando voy corriendo a lo mejor no les da tiempo, cuando no voy hablando. Bueno, pues ya está. Eso es el material. Ya no gasto, últimamente, no gasto ningún tipo de gel, ¿vale? Al final, es como ahorrar peso. ¿Qué pasa? Si yo llevo un gel doble, son 60 y pico gramos. 30 por gel, digamos. Un gel de esos más grandes llenado. 60 y pico gramos al final. Y no lo suelo gastar entero. Luego tienes el riego cuando usas el gel de que te siente mal y te va a dar una... No es que te siente mal, sino que te haga ir al baño. No es que te dura la barriga, ¿eh? Pero te haga ir al baño, cuando a lo mejor te podías haber ahorrado un baño. Entonces dices, lo comió, pues lo sirvió. Entonces el gel yo lo veo más para último momento, en carreras, que aunque ahora me diga de ir al baño, yo ya llego. Ya llego a meta, ¿sabes? Ahí sí. Ya digo, yo lo he usado mucho. Los gels caseros míos, otros de Power Gel, en fin, he usado muchos, ¿eh? Los del Decathlon, las Antonia, esos. Los Long Distance, o sea, van todo bien. Pero, ya digo, últimamente estoy ya tan minimalista que solo llevo eso. Isotónica casera y orejones. Y ya está. Hoy volación más larga, cuatro. ¿Qué no? Tres orejones. Ya está. 25 kilómetros, tres orejones. Ya está. Es que al final te haces eficiente. Es así, ¿eh? Es así. Pero es lo bueno. Gastan menos, pierden menos tiempo en sacar las cosas del sitio para comer. Llevan menos peso. Todo va, al final, todo se va equilibrando. Todo va por un camino. Esta es la zona que se hace más dura en verano. Esto es criminal. De verdad, esto es criminal. Criminal. Ahora hace calor. Tengo calor. Tengo calor, que me baja un poco. Tengo calor y estamos en invierno. La subida de Can Rivas. Hacia el castillo. Que todavía falta. Vamos lo justito. Trote de cochinero. Flojito. Conservando. Todo lo que se pueda. Porque nos falta mucho de nivel todavía. Bastante. Y aquí, el sol. Todo en verano te mueres. Me acostumbré. Al final me acostumbré. Pero te muere. Porque esto te lo comes. Pues a las once y media, a las doce del mediodía. En pleno agosto. Flipas. Luego de bajada hace calor. Pero ya es bajada. Ya no vamos subiendo al menos. Y vuelves a las dos. Dos menos algo. Del mediodía. Duro, duro. Pero el cuerpo evoluciona. Eso te lo he probado. No sabía si habría adaptaciones para el calor. Y si las hay, eh. El cuerpo se adapta al calor, al frío. Yo ahora lo que voy a decir, lo mismo luego me refrio. Pero estoy aguantando esas sesiones con bici. Congelado. Que volví ayer congelado el puro gracioso de noche. Que no me lleve realmente guantes buenos. Ropa, digamos. Buf gordo. Cosas para abrigo. Y estaría a seis grados. Bajando. Y pillo fríos. Y ya no me refrio. Increíble. Ahora por decirlo me refriaré. Eso pasa. Pero es así. El tío. El cuerpo aguanta. La metido de sesiones de fin. Y luego digo. Me voy a poner malo. Se acostumbra. Evoluciona, tíos. Evoluciona a no ponerse malo. Increíble. Aquí hay un segmento. Lo crey yo. Que empieza desde el castillo. Estoy el tercero ahora, me parece. El con lo tengo yo. Porque también es verdad que. Que gente que pasa. A lo mejor no sabe que está el segmento. No lo han creado ellos. No sé. El con lo tengo yo. Pero. Es desde arriba del castillo. La bajada de la técnica de las piedras. La mala. La riera. Todo seguía hasta aquí. Hasta el enganche con la pista principal. Bueno, pues para ayer le metí. No, ayer no. Antes de ayer. Le apreté. Sabía que no iba a hacer el con. Porque yo sé cómo saqué el con. Si yo sé cómo lo saqué. Ya sé que no iba a lo suficiente. Pero es que te revientas. Para hacer el con aquí. Tienes que bajar el castillo. Como lo bajé yo hace dos días. Un poquito más rápido. Y luego aquí. Tienes que ir en plan spring. A lo que das. A lo que das. Cerca de 20 por hora. Cerca de 20 por hora. Y si les he hecho por hora. Más o menos. 3, 20 por lo menos. Tienes que bajar todo esto. Entonces, ¡guau! A muerte. Y entonces haces el con. Lo digo por si alguno quiere probarlo. Se puede, ¿eh? Se puede. Pero hay que ir a muerte. Yo hace dos días bajé fuerte. Me parece que me quedé el tercero. Detrás mío mismo, ¿no? Pero. Pero yo ya sé que ahí no. Y no lo intento porque. Al final tú entrenas. No se trata de reventarte. Entrenas. Entonces, entrenas fuerte. Entrenes fuerte. Pero no se trata de lesionarte o. Joderte en particular hoy por batir el con hoy. Estás haciendo una sesión diferente. De entrenar de distancia. Ahora en 25. En 925. La sesión no va a mover ese día. Y va a ir a buscar el con. Pequeños. Aquí tienen caballitos jóvenes. Creo que la usan para. Para alquilarlos. Para dar paseos. Para alquilarlos. Para dar paseos. Y los tiene. Venga. Aquí últimamente intento obligarme. Me callo. 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 Siento obligarme a hacerlo todo corriendo, pero es que no puedo hablar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Cada uno que flipas Bueno Tiene dos carriles, ¿para qué te metes pisando la línea? Pero es que puedes encontrar Un ciclista en la curva y justo y te lo comes Bueno, circuitillo y amajo Zona fría En verano está bien porque Este tramo es bastante fresco Razonablemente Está bastante bien Vamos a poner la música Pues está Estos cacharrillos Nada mal, ¿eh? Mira Paro, a ver, sí, parado Marcha Dos toques, siguiente canción Un, dos, tres, canción anterior Y luego tiene Subir volumen así Y bajar volumen así A ver Sí, así lo baja Es que digo, a ver si funcionaba, ¿eh? Ya sé cómo lo baja Ahí a tope Y luego hace pipipipi Te está pisando como diciendo Ya no subas más a tope Pero no tiene mucho volumen, ¿eh? No tiene mucho Yo normalmente lo llevo prácticamente a tope porque No sé si es porque yo las grabaciones las hice, las puse muy bajas Pero está normal Pero luego como a tope No distorsiona nada Suena muy bien, muy bien JBL Muy bien, muy bien Suenan perfectos Y luego hay que ajustar la esponja La gomita que entra en el oído Eso hay que ajustarla Esta, no es si está la sucia ahora en el oído, ¿no? Pero esta Hay varias medidas Esta Es la pequeña Esta es la pequeña Tiene la mediana Y la grande, ¿vale? Entonces, ¿en qué varia? Por eso la gente a veces se equivoca Dice, estos auriculares no dan Eh Espera Que he cambiado la canción Bueno, estos auriculares no dan No dan graves No dan agudos Es el tamaño de la gomita Si tú la gomita la pones más grande Que te ajusta la presión al oído Tendrás graves y no tendrás agudos Si tú encuentras el término medio de gomita Te irá bien Tendrás graves y agudos Y si, por ejemplo, llevas Como yo llevo Que llevo la gomita pequeña Tendré más agudos y menos graves Pero iré más el exterior Entonces yo como quiero ir más el exterior Pues llevo la gomita pequeña Que me quita un poco de grave Yo para oír grave Tengo que hacer así Entonces me viene todo el grave hondo Pero no voy a estar apretándome cada vez Pero bueno Oigo más agudo Que a mí me gusta mucho el agudo Me gusta mucho el sonido Los detalles de la música en agudos Pero bueno Me faltaría un poquito de grave Pero bueno Prefiero eso Y oír aunque incluso los lleve puestos Oigo el exterior Porque no ajusta la goma No se estanca al oído Entonces pierde un poquito de grave Pero van a ser un poco inseguridad Pasamos a andar Andando Que lujo Voy a permitirme el lujazo A ver Las sesiones de recuperar Entre comillas Vale Lentas Va bien Si por ejemplo Tú estás con una inclinación Trabajando siempre que la corres De cara a los entrenos para las ultras Pues coger y andarlas Andar alguna subida fuerte Porque si no Cuando estamos entrenando Si no hay unos niveles muy bestias Las corremos ¿Qué pasa? Que luego cuando vamos a hacer al agua ultra Que vamos a tener que andar bastante No tenemos hecho los femorales El isquio No tenemos hecho a andar Entonces por eso va bien En las carreras Andar con paso corto Un paso más o menos así Pero no demasiado Y cuando entrenas Andar así Forzando Forzando ¿Por qué? Se trata de joder al músculo Joder al femoral También trabaja el glúteo Pero joder al femoral bien Para que luego en las carreras Este acostumbrado Y no nos entre en calambrazos Luego detrás En los isquios ¿Vale? De andar mucho Entonces Pues andas así Que vas a asfixiar Tampoco es que vaya bien Pero bueno Andas así rápido Y el isquio lo trabajas Con extensión Ahí Estirando Y luego Cuando se hace una carrera Lo llevas un poco más corto No haces la zancada tan grande Y eso va bien Para que no te entre en calambres Y cuando entrenas Lo entrenas para que te entre en calambres El otro día Conseguí subir ¿Os acordáis la gente de la bici? Pues estaban arriba Limpiando Porque se habían llenado Toda la bici de barro ¿No? Y dice ¿Qué has subido? Y digo He subido He subido Pues subí Todo de barro Con mucha pendiente Y digo No subo Pues subí Pero no me pude meter No me metí por aquí Me metí por aquí Por aquí Por las hierbas estas Por aquí todo el rato Ahí lo más acortado Por aquí todo el rato Para no resbalar Y conseguir subir Ya es una subida dura Pero con el barro es imposible Pues lo conseguí Con la bici Con el taquillo que llevo Ya sabéis que no llevo mucho taco Pero sí, sí lo conseguí Y había más barro que ahora Hasta más seco O sea que a veces Más vale maña Que fuerza ¿No? Bueno Vamos para arriba Esta ya es amiga Esta es amiga Esta no tiene mucha pendiente Es cortita Y esta es amiga Ahora Dentro de un rato Vuelve otra vez a subir Pero ahora de momento Es amiga La subida Aquí más o menos Llevamos unos 10 Faltaría un poquito Creo que no llegamos a los 10 Quizá aquí todavía 10 kilómetros más o menos Hoy no llevo reloj Intentaré meter en el Strava A mano Más o menos Lo que yo calcule Que ha salido Pero no sé si se verá No sé si no se verá en En los club No se verá seguro No se pueden meter sesiones a mano Y competir en los club Ahí seguro que no sale Depende de donde vea Que me he podido ir a la vuelta Como tengo bastante controlado el tema Calcularé más o menos Pondré Distancia de nivel aproximado Olvido de reloj Y como no llevo en el móvil Llevo el móvil pequeño Mira Llevo el móvil este Supermóvil 67 gramos Por ahí ¿Qué ocurre? Que ahí le meto la tarjeta y ya está En el otro móvil mío Me cabe muy poca cosa No puedo borrar los chats de WhatsApp Que es lo que más me ocupa Porque tengo todos los chats con todos los corredores Si me oís Ahí está todo Entonces no puedo No puedo hacer muchas limpiezas Porque no me fío de perder los chats Y no puedo instalar casi nada de aplicación Es un móvil viejo Con poca memoria interna Y no tengo el Strava instalado Cuando me mandáis a veces Mira tengo el Strava Digo Cuando llegue a casa lo miro Porque en el móvil no llevo Strava Entonces claro ¿Cómo grababa la sesión de hoy? Tenía que llevarme el móvil Y antes instalar el Strava y todo el rollo Digo Ahí por Digamos por datos Y no sé si me hubiera cabido Hubiera tenido que quitar algo Así que Así vamos A ojo Ahora eso lo tengo en el móvil Instagram Es lo único Tuve que quitar Facebook Para poder meter el Instagram Qué pena Pues sí, sí Tengo el Instagram Pero no tengo el Facebook Porque no No me caben las dos cosas Bueno, veis Aquí tenemos todas las referencias No hay error Este palo está a 11,6 kilómetros del coche Más o menos Este es el circuito Bueno, circuito Yo he subido dos veces me parece Muy salvaje Muy salvaje Luego empiezo unas piedras Estoy lleno de De zarza De Va, muy duro Muy duro Muy duro Más bien muy lento ¿No? Sube hasta arriba Pero Subes Yo ya lo he hecho Y yo digo Subes 100 positivos Y para 100 positivos Que incrementan la tirada Te tiras un rato enorme No vale la pena Ese circuito Ya lo digo Yo voy probando a veces Y si encuentro algo que está bien Lo repito Pero Pero no No vale la pena Coges este Tienes subidas Y A ver si a más distancia Pero Pero también metes 10 nivel Y te cunde más Al final tenemos el tiempo que tenemos Bueno, ya no grabaré demasiado Tampoco tengo mucha batería Me quedan dos rayas De 4 o 5 Pero Punto de referencia de giro Aquí hay 12,5 Desde donde está el coche ahora Yendo por el castillo Si vas con la bici Por otro rodeo Sale un poco más El otro día me subí ahí arriba Bueno, ahí hay como un camino ¿No? Subo un poquito más arriba Ahí salen 935 positivos En total Y de volver Aquí hay unos 510 Hasta aquí 505 510 500 Oscila 5 para arriba 5 para abajo Pues ya está Nos vamos a tirar para abajo un poco Y 12,5 O sea, aquí salen 25,900 Redondeando 25,900 Los tenemos ya hechos Ya seguro Y ya Eso están ya en el ajo En la cartera Ahora bajamos un poco Le cogemos un camino un poco guapillo Y nos lleva hacia el fared ¿Vale? Hacia la carretera El fared de asfalto No me voy a poner a buscar caminos de tierra Porque si no vengo con alguien que conozca No le pongo porque pierdo mucho tiempo Yo siempre que he subido al fared Subo por el asfalto Por el arcén Pisando Fuera del asfalto Que hay algunos tramos bastante buenos Que puedes pisar tierrecilla Y vas seguro Y ya está Para aquí a la izquierda Tendríamos El camping El Pascualet ¿Vale? Que hay un kilómetro y algo No hay mucho De aquí para abajo ¿Vale? Saldría unos 14 más o menos Llegar abajo No al camping A la carretera 14 ida 14 de vuelta 1,5 más Que lo que hay Vamos a meter por este Que está muy majo Que ahora baja Pero enseguida empieza a subir Enseguida empieza a subir Y bueno Aquí sacaremos un poquito más De nivel Está bien Está bueno Más solitario Porque está con las vallas Con las cadenas Aquí está bastante solo Pero bueno Para no venir de noche Ni nada de eso Pues está bien Aquí hay Me parece recordar Dos subidas Parece que hay dos ondulaciones Está la primera Ahora creo que llaneamos Baja Vuelve a subir Creo que es así Ahora iremos por unos olivos Campos de olivos Bueno, está bien Bajete Bueno, un campo No penséis que esto es como Como por Andalucía Campos de olivos Es un mini-mini Chiquitito Pensemos Los campos de olivos No miento Son muy pequeñitos Pobres Aquí chiquitines Están ahí detrás también Claro, esto no es Está en medio El propio monte Con pendiente No es plano Vale Aquí están muy chiquitines Bueno, los tienen con Electrificados Supongo para los animales Bueno Aquí tenemos un depósito Podéis coger esta referencia Si lo veis por satélite Hay estos dos depósitos Y el campo de olivos Se ve por satélite Aquí habrá Pues no sé Que puede haber de distancia Ahora hemos hecho Uno y algo Desde los doce y medio Catorce kilómetros Vamos a poner catorce kilómetros Voy a darme la vuelta Un poco más tarde Para por lo menos sacar los treinta Así que voy para abajo Cogeré la cartera al farel Me voy a tomar una cápsula Porque ya estaba sucia Es la que estaba sucia Me la tomo Porque meterla en bote No la va a meter Ya pegada Y con esto Nos animaremos un poco ¿Cuánto llevamos de...? Nos quedan tres orejones todavía O sea que vamos fantásticos Tres orejones O sea que... Que bien Con tres hago yo Vamos, un maratón Y... De agua Hemos gastado poca, eh De agua hemos gastado poca, eh Ficaros Dos cincuenta Está aquí el dos cincuenta Mira Por aquí por donde lo voy a doblar Eso es dos cincuenta Ficaros, eh Llevamos cuatrocientos, ¿no? Algo así Un poco escasos Pues vamos súper bien, eh O sea hemos gastado Cien ml Un medio vaso de agua Un poco más Voy a tomar un poco para la cápsula Pero nada más E isotónica, eh Luego Hay que tener en cuenta siempre Yo estoy tomando cápsula de cafeína De cien miligramos Que es floja Porque yo no tomo geles Que lleven cafeína Yo si me traigo mis geles No llevan cafeína Pues son naturales Hechos de Malte o estina Fructoseis Carave de Sirope de agave Entonces no llevan cafeína Hay que tenerlo en cuenta No suméis Una cápsula de cafeína Como hago yo Y estáis tomando geles Con cafeína Porque Si tomáis geles con cafeína No tenéis que tomar Los cafeína de ningún tipo Yo ahora Ese estaba ya manchado Y digo Pues la aprovechamos Y oye Voy cansado Pues me da un poquito de apunte Me da un poquito de vidilla Hasta ver Ahí está la carretera Ahora cogemos la carretera No grabo más Para no gastar Mucha batería Y que no salga muy largo Pero ahora Pero ahora después En un punto tal De la carretera Me daré la vuelta Lo grabaré Y ya diremos Bueno Unos 30 más o menos Unos 30 1100 1200 1150 Algo así Positivo Pues saldrán Vamos a grabarla Para que veáis como es Aquí empieza la carretera Antigua del Farel Empieza desde aquí Viene desde abajo Viene desde abajo Hay otra que es la moderna Esta es la inclinada Esta es la jodida Que está más sucia Pero esta es la jodida Que está un 8% Dependiente media Más o menos Y en cambio La nueva Es da más rodeo Pero es un 5 5% por ahí Más o menos constante Dependiente Este Aquí se ve Pero hay trozos Que están jodidos Hay trozos Que llegaremos al 10 O más Dependiente Son jodidos Sobre todo con bici Entonces si te haces Subida con bici Yo aconsejo Vete por la nueva Aparte Todo el mundo Viene por aquí Por atajar con el coche En realidad Hay menos tráfico Por la nueva Que por la vieja Y ya está Yo me pondré ahora Por aquí por la izquierda Iré alternando Según veo los A veces hay sitios mejores Por la derecha Que por la izquierda Y ya está Ahora luego grabo Cuando me dé la vuelta Pero más o menos La idea es 30 30 mínimo O si no O alguno más Se hace dura Se hace dura Un minuto Y me doy la vuelta Es que Es que Es pendiente La tía Yo creo que ya casi 45 Nada 30 segundos 45 de la vuelta ¿Por qué? Porque he calculado Que he empezado La subida esta Que ya llevaría 14 y pico 7 minutos De subida 7 minutos De subida Más o menos Es un kilómetro A este ritmo Ya está Aquí lo bajamos Un poco matadero 46 Ya está Una hora 46 Bueno Voy a empezar a trotar Luego me cojo el orejón Que ahora estoy un poco Asfixiado Y ya está Por aquí Seguiremos al Farel Nos quedan 3 kilómetros 3 kilómetros Algo así Para llegar al Farel Bueno Cierro el vídeo Enquieto Ya está 30 y medio Yo calculo 30 y medio En total Saldrán 1150 Por poner algo Estos son unos 650 700 Más o menos 650 Cerca de 700 Quizás nos falte algo Para los 700 Positivo en la subida Nos falta La negativa Son unos 400 Pero hemos hecho Alguna oscilación 400 y algo ¿Vale? Ya está Aquí se acaba todo Diario de trail 2017 Ya lo he mirado 17 de enero de 2020 Aquí luchando Ya estamos bajando Es que he cerrado el vídeo Pero es que se me olvidaba Eh ya he puesto la luz Que Digo Pensaba que la llevaba Digo Pues no la llevaba Ya le encendió la luz de atrás La luz trasera De posición Y Que todos estos entrenos Todo esto Es porque En dos semanas En dos semanas Tengo el trail Montnegre Corredor Y digo Hostia es verdad Que a veces Se me olvida comentarlo La gente dirá Y tú Que estás haciendo Ahora solo a bici No no Estoy entrenando trail Para el trail Montnegre Corredor ¿Vale? Que es 25 27 Me parece que el año Pasó Fueron 27 Este año 25 No sé ni el desnivel No sé ni me he fijado El desnivel Porque al final Más o menos sé Que son desniveles normales No son desniveles bestiales ¿Vale? En la zona Montnegre Corredor No son desniveles bestiales Es el 1 de febrero Si no me equivoco 1 de febrero Porque siempre es Cada año Un año era el 3 Luego el 2 Luego el 1 Y lo suelo hacer cada año Lo que pasa es que el año pasado Hice la maratón ¿Vale? Y no hice la trail Y el año anterior La half Hice el año anterior La half Si no me equivoco Creo Este último La maratón Que son 48 Que tampoco es 48 Y ahora este año 25 ¿Por qué? Porque estamos preparando Ultrabite Que la tenemos en abril ¿Vale? Entonces Para no tener que hacer tiradas Mucho más largas Si claro Si tenemos que correr 48 kilómetros Pues esta tirada de 30 31 Está bien ¿No? Pero no suelo hacerla Suelo hacerla de 25 26 27 No mucho ¿No? Y la escala de 30 Hace poco Si pero eran de poco desnivel ¿No? Entonces bueno En resumen que Estamos entrando para eso Que la gente dirá Tú no corres Tú no compites Sí, sí Voy compitiendo lo mínimo Pero que me permita también Otros proyectos ¿No? Así que Tres monegre corredor 1 de febrero Si no me equivoco Miradlo en la página ¿Vale? Venga Chicos Continuamos con el vídeo Lo siento Pero os digo Es que si me quedaba 30 y medio Que luego calculo Digo Tiene que ser por lo menos 31 Pero me quedaba Digo Coño Con el palizón que te metes ¿Y por qué no le metes? Es un kilómetro a dos más Pues venga Aquí estoy alargando un poquito No va a salir mucho Pero vamos a poner 31 y medio Algo así Y un poquito de desnivel Porque esto es para abajo Y luego se va para arriba ¿Cuánto rato llevamos en? 31 kilómetros Más o menos 3 horas 30 Ahí está todo Con todo grabar Este no sé Para este lo he puesto Una vez que he acabado El primer vídeo Una vez que he acabado El primer vídeo Ese largo de grabar Lo he puesto Y no se ha parado Todavía está andando 3 horas y media Ya vamos corriendo Así que nada Alargamos aquí Una tirarelita que hay Donde dejo el coche El coche está más para arriba Alargamos un poquito Y ya está Y ahora me subo para arriba Y ya sacamos algo más de positivo 1200 Algo así 50 Nada Tantos positivos no 1170 Vamos a poner Ahora sí Despedimos al vídeo Hasta la próxima